¿Cómo nacieron los bancos? En el pasado, hace ya muchos siglos, algunos comerciantes que hicieron ingentes fortunas no sabían qué hacer con tanto dinero, así que decidieron prestarlo con intereses, lo cual es una forma bastante cómoda de hacer más dinero. En aquella época el dinero era realmente dinero, es decir, ellos prestaban monedas de oro y plata, y el que recibía el préstamo debía devolver monedas de oro y plata con intereses. Hace unos 200 años estos comerciantes banqueros se agruparon, y se les ocurrió una maléfica idea que solo puede ser calificada de complot. Decidieron sustituir el dinero de verdad por dinero fiduciario, es decir, por papelitos de colores. Al principio les costó bastante, no olvidéis que la gente de antes era más sensata que la de ahora. Pero finalmente lograron convencer a la población de que dichos papelitos eran tan válidos como el oro y la plata. A partir de ahí implementaron la segunda parte del plan, imprimir dinero en secreto, a escondidas de la gente. La gente se pensaba que los banqueros habían imprimido X dinero, cuando en realidad habían imprimido 10X dinero. Con ese dinero extra los dineros se han dedicado a comprar los bienes realmente valiosos de cada país. Ellos entregan papelitos de colores y a cambio reciben bienes realmente valiosos. Al final la gente siempre, siempre acaba abriendo los ojos. Y entonces esos papelitos de colores pierden todo su valor, pues la gente ya no los quiere. Esto es lo que pasará en 2018. Pero para cuando eso sucede ya es demasiado tarde, y los banqueros ya se han quedado con lo mejor de cada país. Así opera la mafia banquera. Pero esto al fin y al cabo ya lo sabíais. Hoy quiero hablar sobre una particularidad del sistema financiero español. Las cajas de ahorros. En España históricamente ha habido dos tipos de entidades de crédito. Los bancos propiamente dichos y las cajas de ahorros. Los bancos, tal y como hemos visto, fueron creados por comerciantes ricos. Las cajas, por el contrario, surgieron cuando una serie de personas con un poquillo de dinero, que desconfiaban de los bancos, decidieron juntar ese dinero en una especie de cooperativa y nombraron a una persona de su confianza para gestionar ese dinero. Una persona que destacaba por su honradez y rectitud. No olvidéis que la gente de antes era más honesta. Con la particularidad de que además esa entidad estaba obligada a dedicar un porcentaje de sus beneficios a obras sociales. Con el tiempo estas cajas se abrieron a la influencia de los políticos. Lo cual es hasta cierto punto lógico e incluso una buena idea sobre el papel. Pues los políticos han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos. Así que no es mala idea que ellos participen en la toma de decisiones. Sobre todo en lo referente a qué obras sociales se ha de destinar el dinero. Pues se supone que ellos son los mejores intérpretes de la voluntad popular. La gente además puede controlar a estos políticos e incluso cambiarlos cuando consideren que no están desempeñando bien sus funciones. Así que ya veis, de alguna manera la gente controla, aunque sea de forma indirecta, a las cajas de ahorros. Es decir, la gente tiene influencia en el mundo del dinero. Esta idea horroriza a los banqueros de Londres y Nueva York. Así que tomaron la decisión de que las cajas españolas tenían que desaparecer. A partir del año 2000 se las ingeniaron para poner al frente de las cajas a los políticos más corruptos y traidores con el encargo de destruirlas. Para ello se les ordenó que invirtieran todo su capital en el sector inmobiliario y que prestaran dinero a la gente para que comprara pisos totalmente sobrevalorados. Desde el principio estos directivos políticos se dieron cuenta de que eso no sería suficiente para hundir las cajas y así se lo hicieron ver a sus amos. Pero los banqueros de Londres les dijeron que no se preocuparan, que estaba todo previsto. Dicho y hecho, en poco tiempo entraron millones de inmigrantes que lo primero que hicieron fue pedir préstamos para comprar pisos. Ahora sí que el volumen de deuda alcanzó el nivel de masa crítico necesario para hundir las cajas. En 2008 se cortó el flujo de dinero, comenzó la crisis económica y mucha gente se quedó en el paro y dejó de pagar sus hipotecas. Lo que provocó la quiebra de todas las cajas de España y de paso del Estado español que cometió el error de asumir sus deudas, tal y como habían previsto los banqueros. Misión cumplida. Ahora los banqueros españoles, los españoles entre comillas, ya no tienen competencia indeseada. Nunca olvidéis que los banqueros españoles son simples chicos de los recados de los grandes banqueros de Londres y Nueva York. Son los encargados de que el dinero venenoso creado en Londres y Nueva York fluya en España. ¿Por qué creéis sino que en el 2015 la reina Isabel II de Inglaterra concedió a Ana Botín, presidenta ejecutiva del Banco Santander, el rimbombante título de Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico? ¿Y por qué creéis que en el 2004 el Congreso de Estados Unidos casi le dio su medalla de oro a José María Aznar? Felipe González fue un presidente pésimo para España, pero José María Aznar directamente ha sido radioactivo. Fue el que abrió las puertas de par en par a los piratas de Londres y Nueva York. Zapatero fue el que malvendió el 40% de las reservas de oro del Banco de España a no se sabe quién, y el que regaló la nacionalidad española a millones de inmigrantes ilegales. Y Rajoy será el que nos meta en la guerra contra Rusia, así que aún está a tiempo de convertirse en el peor de todos ellos. Tras la quiebra de las cajas, por fin todo el sistema financiero español estaba bajo control de los banqueros de Londres. ¿Todo? No, todo no. Aún quedaba una entidad que se resistía a su control. Una especie de aldea de Asterix y Obélix en España. El Banco Popular. El Banco Popular era una entidad de orientación católica controlada por el Opus Dei. Una organización que te puede caer mejor o peor, pero que al menos son españoles. Eso los banqueros satánicos de Londres no podían tolerarlo. Así que maniobraron para llevar a la quiebra a este banco 100% español en mayo de este año y regalárselo al Banco Santander por un euro. El Banco Santander, que no es un banco español, digan lo que digan. Por cierto, ¿sabéis quién firmó la precipitada e ilegal orden de quiebra? La Unión Europea. Esto lo digo para aquellos que siguen creyendo que la Unión Europea ha sido y es algo positivo para España. Ahora ya sí que se puede decir que el sistema financiero español ha sido completamente derrotado y sometido. Ha sido nuestra peor derrota desde lo de Trafalgar y lo de Cuba. Nuestra armada financiera se ha ido a pique, al fondo del mar. Ahora explicaré cómo los banqueros satánicos han conseguido engañar durante tanto tiempo a la gente. De tal forma que todavía no se hayan dado cuenta de que han imprimido 10x dinero en vez de x dinero. La teoría básica económica explica que si se imprime dinero a lo loco, más pronto que tarde aparecerá la inflación e incluso la hiperinflación. Ya expliqué en un audio anterior que gracias a la informática han conseguido confundir a la gente. Pues mueven el dinero de un sitio para otro como hacen los trileros con las bolitas. Y de esta forma nunca se sabe cuánto dinero hay en realidad en circulación. Pero esto no es suficiente. Necesitan otros sistemas de refuerzo para continuar con el engaño. Y ahí es donde entran en escena el High Frequency Trading, el Plans Protection Team y el Exchange Stabilization Fund. Pero eso sigue sin ser suficiente. Y ahí es donde entran en escena los paraísos fiscales y las organizaciones criminales. Especialmente las dedicadas al narcotráfico. Los banqueros han imprimido tanto dinero que necesitan que parte de él desaparezca de la vista, literalmente hablando. El dinero que los evasores fiscales esconden en los paraísos fiscales, efectivamente, desaparece de los cauces oficiales del dinero. Los banqueros son los principales protectores de los paraísos fiscales. No creáis a los políticos que afirman que combaten la evasión fiscal. ¿Y qué decir de los narcotraficantes? Todos habéis visto en la serie sobre Pablo Escobar cómo escondía montañas de dólares de 4 metros de altura en sucios almacenes. Los banqueros son los principales protectores de los cárteles de la droga. No creáis a la policía cuando afirma que combaten el narcotráfico. Los banqueros también necesitan que haya inflación. Una inflación moderada, eso sí, de alrededor a un 2%. Esta inflación es tan necesaria para su sistema como el aceite lo es para el motor de un coche. La inflación es el aceite del motor. El dinero es su gasolina. Pues bien, no os dejéis engañar por ellos. A vosotros y a cualquier sistema económico sano, lo que le conviene es una inflación del 0%. Es decir, que no existe inflación. No permitáis que los economistas que están en su nómina os convenzan de que un poco de inflación es beneficiosa. Porque no es verdad. Por lo demás, vosotros sabéis que la inflación actual no es del 1,5%, como afirma el gobierno, sino que es mucho más alta. Lo que sucede es que de momento están consiguiendo que este aumento de precios no se note en el supermercado. Aunque no pueden evitar que se produzca un aumento del precio de venta de los pisos y de los alquileres. Un fenómeno que afecta sobre todo a los jóvenes, las principales víctimas de este desmadre. Afortunadamente, este sistema se hundirá dentro de poco. Ya lo veréis. Desafortunadamente, se va a hundir cuando los banqueros internacionales lo decidan. Y todo apunta a que será el próximo año, en 2018. Digo desafortunadamente porque los banqueros han dispuesto de un tiempo precioso para prepararse para el colapso. Si el sistema hubiera colapsado en 2008, eso hubiera concedido ciertas ventajas a los ciudadanos. Pues muchos de ellos se dieron cuenta entonces de que los culpables de la crisis eran los banqueros. Ahora estos han tenido 10 años para desviar la atención de ellos y prepararse para el colapso. Imaginaos una batalla en la que un bando está en lo alto de la colina y el otro en la parte baja de la colina. Debiendo estos además atacar para desalojar a los primeros de su posición. Lógicamente los primeros cuentan con ventaja. Si el sistema hubiera colapsado en 2008, los ciudadanos hubiéramos ocupado lo alto de la colina. A día de hoy, en 2017, los banqueros ocupan dicha posición. Aún así los ciudadanos somos muchos más, por lo que no es fácil explicar cómo han sido capaces de derrotarnos una y otra vez. Los banqueros han conseguido todo lo que han conseguido porque han sido muy hábiles a la hora de dividirnos. Ha llegado la hora de aparcar nuestras diferencias. Atención, esto es más fácil de decir que de hacer. Estoy diciendo a los españoles que se preparen para trabajar con los catalanes y los vascos. Y viceversa. Estoy diciendo a los culés que se preparen para trabajar con los merengues. Y viceversa. Estoy diciendo a los argentinos que se preparen para trabajar con los chilenos. Y viceversa. Y etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis que este mundo está plagado de dicotomías. Hay un par de colectivos, eso sí, que son irrecuperables para la causa. Los anglosajones y los comunistas. Los anglosajones son esclavos de los banqueros, sí. Pero son esclavos privilegiados. Han recibido y reciben migajas muy grandes de Wall Street y de la City de Londres. Así que lucharán junto a ellos hasta el final. Bueno, más bien para ellos. Los jóvenes anglosajones son su carne de cañón. El tema de los comunistas es más complejo. Porque no se puede hacer una generalización. Hay que analizar caso por caso. A grosso modo se podría decir que los comunistas europeos siempre han sido controlados desde la sombra por los banqueros internacionales. Mientras que los comunistas de los países del tercer mundo han sido verdaderos enemigos de los banqueros internacionales. A día de hoy los jóvenes comunistas europeos y norteamericanos están siendo nuevamente manipulados por los banqueros para utilizarlos como fuerzas de choque contra los partidos políticos nacionalistas de cada país. Los únicos que están en condiciones de parar los pies a los banqueros internacionales. Por lo tanto, como podéis comprobar, los jóvenes comunistas de Estados Unidos y Europa son un problema muy gordo para nosotros. Pues tenemos al enemigo en casa. Aprovechemos que ha salido el tema del comunismo para hacer un breve repaso sobre la historia de esta ideología. Las revoluciones comunistas en Europa de principios del siglo XX fueron promovidas por los banqueros de Londres para derrocar a los gobiernos de los países que ellos no controlaban. Destacan la Revolución Rusa de 1917 y la Revolución Espartaquista en Alemania en 1919. La primera triunfó, la segunda fracasó. Pero a continuación pasó una cosa muy curiosa. Allá donde triunfó, en Rusia, poco después perdieron el control del país al acceder al poder Stalin en 1924. Y allá donde fracasó, en Alemania, sus agentes seguidamente se infiltraron con éxito en los centros del poder de la República de Weimar. Hasta que Adolf Hitler se hizo con el poder en 1933 y también los neutralizó. Los banqueros de Londres y Nueva York estaban a punto de ser expulsados de Europa cuando Hitler cometió el terrible error de invadir la Unión Soviética, provocando que la buena gente de Alemania y Rusia se destrozasen entre ellos con el nefasto resultado de que los banqueros internacionales fueron los grandes beneficiados de la contienda. Así pues, como se puede comprobar, desde el momento en que Stalin llegó al poder, el comunismo pasó a ser una corriente opositora a los banqueros de Londres y Nueva York. Todos los grandes líderes comunistas de la segunda mitad del siglo XX han sido enemigos de los banqueros internacionales. Mao Zedong en China en 1949, Kim Il-sung en Corea del Norte en 1950, Ho Chi Minh en Vietnam en 1954 y Fidel Castro en Cuba en 1959. Por cierto, obsérvese que estos líderes ciertamente eran muy comunistas, pero también eran muy nacionalistas. Renegaban del internacionalismo. ¿Simpatido yo con estos líderes y con estos regímenes? En absoluto. Todo lo contrario. Pero reconozco que al menos se han opuesto a la élite banquera de Londres y Nueva York, una secta que pretende establecer una tiranía satánica financiera en todo el planeta, hasta el punto de que planean implantarnos a todos un chip en la piel, como si fuéramos ganado. Así pues, aunque suene grotesco y delirante decirlo, es mejor ser gobernado por un Stalin antes que por un Rothschild. Dicho esto, ¿tan inútiles somos los europeos y los americanos del norte y del sur que somos incapaces de elevar al poder a alguien que mire por nuestros intereses? ¿De verdad la única opción que tenemos siempre es elegir entre los banqueros satánicos y los dictadores comunistas? Yo creo firmemente que no tenemos por qué conformarnos entre optar a ser gobernados por un Rothschild o un Stalin. Creo que cada país ha de ser dirigido por un gobierno honesto que promueva la igualdad de oportunidades y defienda los intereses de ese país y sus fronteras. Algunos llaman a esto de forma despectiva nacionalismo, un movimiento que efectivamente se opone por un lado a los banqueros globalistas y por otro a los revolucionarios internacionalistas que quieren abolir la propiedad privada y las fronteras. Bueno, pues si eso es ser nacionalista yo abiertamente me declaro muy orgulloso de ser nacionalista. Gracias. 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 Gracias.